Hoy vamos a probar esta técnica de delineado en triángulo, que en teoría es perfecta para el párpado caído o encapotado. Solo tienes que dibujar este triángulo de esta manera en la parte de la izquierda y conectarlo con la base de las pestañas. Podemos usar con el teléfono de otro lado y lo hacemos tan grande o tan pequeña como queramos. Ponemos las pestañas y voilà. Cuando tenemos los ojos abiertos vemos que el delineador no se deforma aunque tengamos el párpado caído. Así que, ya.